Saldando sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salta, 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 salta 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 sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxasis total Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando Gracias por ver el video